Alianza Petrolera sufrió su segunda derrota en la Liga. El equipo de Barranca Bermeja cayó 2 por 1 frente a Millonarios. Tuvimos un mal primer tiempo. Yo creo que no competimos principalmente en las pelotas paradas. Pero bueno, no hay que caerle encima a los muchachos. Hay que mejorar, hay que corregir y bueno, preparar, preparar lo que viene. Yo creo que reconocer también que Millonarios es un equipo grande, es el mejor equipo del año. Y bueno, ante estos equipos uno no puede dar ese tipo de ventajas. Petrolera en un primer tiempo para olvidar fue superado por el cuadro embajador. Revertimos al segundo tiempo, tratamos de equiparar las cosas y pudimos jugar mucho mejor el segundo. Pero bueno, son partidos que a uno de estos rivales no se le puede dar ventaja porque cobran. El descuento del onceno amarillo y negro fue obra de Alex Cisterna. Siempre buscar más, los cambios, si baja abajo, los cambios se hacen para siempre ir adelante, para buscar más. Y por ahí intentamos siempre, no perdiendo nuestra identidad en el segundo tiempo, intentamos buscar más, pero lastimosamente las cosas no nos dieron. Pese a la derrota, de nuevo salió figura el guardameta Ricardo Jerez, quien con sus atajadas evitó que le marcaran más goles. Creo que lo que mostramos en el segundo tiempo es lo que es Alianza, un equipo que maneja bien la pelota, que tiene control, que es muy sólido, que no le llegan fácil. Y bueno, a corregir por supuesto las dos pelotas quietas, hay que mejorar eso, no perder las marcas. Alianza ahora se prepara para su juego del próximo miércoles frente al Nacional en el Villa Zapata.